Gracias a su preferencia, hemos crecido en el desarrollo de nuevos productos, provenientes de materias primas limpias, seguras, naturales y saludables de nuestros sistemas forestales de cacao creó fino de aroma en Guatemala. Hechas a base de manteca natural de cacao, nuestra crema facial y corporal, estimula la producción natural de colágeno y de ácido hialurónico, por el alto contenido de fitoesterol del cacao. El cacao puro creó fino de aroma en forma nibs, es decir, grano seco triturado en pequeños trocitos, que lo hace extremadamente versátil en la combinación con cualquier alimento. Contamos con una herencia generacional de árboles padres de más de 600 años, por lo que el consumo de este chocolate lo transporta a una fusión de un mundo prehispánico lleno de riquezas de sabor y salud. La infusión de cacao, té cacao fina y aromática, fría o caliente, altamente energizante en cualquiera de sus dos formas.